Como si fuera un amuleto de buena suerte, los enamorados en Puebla sellan su amor con la colocación de candados sobre el barandal de uno de los miradores que se ubica en la zona histórica de los fuertes de Loreto y Guadalupe. A lo largo de varios metros que mide el mirador se pueden observar candados, algunos incluso con inscripciones con los nombres de los enamorados, fechas especiales o solo leyendas de te amo, te extraño, juntos por siempre o en tus manos. Algunos de estos objetos lucen oxidados como muestra del tiempo que llevan expuestos a la interperie. También los hay adornados con listones blancos, otros pintados con los colores del arco iris y unos más pintados con flores y corazones. Lo cierto es que los enamorados cada vez más pactan su amor simbolizado en un candado, con el deseo ferviente que sea tan fuerte como el mismo material del que están hechos y resistan todas las pruebas. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.